¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, quimera, si sucediera! ¡Ay, qué será! ¡Ay, quimera, si sucediera! ¡Ay, qué será! ¡Ay, quimera! ¿Dónde estará? Si no la busco, igual me encontrará Por vez primera o en el final ¡Ay, dónde estará! Lo que anhela, lo que vendrá Quizás si sueña, sucederá ¡Ay, quimera, si sucediera! ¡Ay, qué será! ¡Ay, quimera, si sucediera! ¡Ay, quimera, si sucediera! ¡Ay, quimera, si sucediera! ¡Ay, quimera, si sucediera! ¡Ay, quimera, si sucediera!